De México para todo el mundo Con sabor a cumbia Niña, te quiero como a nadie De mis días, tú eres mi sol Mi alegría se presenta con mi narte Suele gritar en mi corazón Vida mía, del cielo eres el ángel Que me cuida con su bendición Eres mi alegría, eres mi amor Y esto es para ti, Dafne y Dafne Con amor Te amo más que a nadie en esta vida Eres mi alegría, eres mi inspiración Escuchar tu llanto es melodía Que conmueve, que motiva el corazón Hoy estás aquí, gracias a Dios Mi alegría, te quiero como a nadie Quiero como a nadie De mis días, tú eres el sol Mi alegría se presenta con mi narte Suele gritar en mi corazón Mira mía, del cielo eres el ángel Que me cuida con su bendición Eres mi alegría, eres mi amor Te amo más que a nadie en esta vida Eres mi alegría, eres mi alegría Eres mi alegría, eres mi inspiración Escuchar tu llanto es melodía Que conmueve, que motiva el corazón Hoy estás aquí, gracias a Dios Amor y cumbia 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 Amor y cumbia